La universidad tiene mucho que decir y aportar a la cibermetría, la ciencia de la web. Por eso desde la Universitat Politècnica de València se ha organizado Trademetrix, un congreso internacional que reúne científicos y profesionales del sector. Busca generar sinergias y unificar criterios de necesidades y trabajos entre ambos colectivos. Lo que intentamos es, pues bueno, hay muchísimas líneas de trabajo sobre esta temática, pero básicamente es mejorar nuestras vidas y mejorar en este caso lo que es, obviamente, las posibilidades de negocio y de innovación que hay en torno al uso, la gestión y el análisis de la inmensa cantidad de datos que hay hoy día en Internet y más que va a haber. La cibermetría estudia Internet, los sitios web, las redes sociales y cómo se comportan los usuarios, las entidades, analizando también empresas, marcas y productos. En Trademetrix 2016 han participado científicos dedicados al desarrollo de metodologías, técnicas y herramientas de métricas web que conocen las necesidades de las empresas para enfocar sus investigaciones. También han intervenido representantes de las principales empresas del sector a nivel internacional como Zalando y Majestic. Es la primera edición de este Congreso Internacional, que es una iniciativa de la Universidad del Grupo de Investigación del mismo nombre Trademetrix, un grupo multidisciplinar que reúne matemáticos, ingenieros y expertos en biblioteconomía y documentación.